Te vas y para mí volvés, salgo a la calle y veo todo al revés Atrapado en tu embrujo me quiero escapar Y sin embargo siento que me voy a quedar Sensaciones distintas juegan dentro de mí Yo me quiero quedar y mi alma huir De noche juego a olvidarte y de día salgo a buscarte Pero no estás y al mismo tiempo te veo Mi amor en todas partes Pero no estás y mis pasos toman Como tantas veces un rumbo errante Como tantas noches un divagante Un corazón agonizante Te vas y no sé qué hacer Cierro los ojos y aún siento tu piel No encuentro sentido a tanta soledad Nuestras manos se abrazan y vuelven a soltar Sensaciones distintas viven dentro de mí Yo te quiero amar, vos querés partir De noche juego a olvidarte y de día salgo a buscarte Pero no estás y al mismo tiempo te veo Mi amor en todas partes Pero no estás y mis pasos toman Como tantas veces un rumbo errante Como tantas noches un divagante Un corazón agonizante Como tantas noches un divagante Un corazón agonizante Un corazón agonizante